Bueno, pues ya vamos bajando aquí, por el lado contrario donde subimos, subimos por la cresta, ahora vamos a bajar un poco hacia atrás, esta es la ruta que sigue normalmente Paco, hace a principios de año vinimos por esta ruta y ahora vamos a bajar por ella, para que sea tipo recorrido y pues gastar un poco más las suelas de los zapatos. Bueno, vamos a darle. En ocasión que vinimos con Paco estaba muy nublado, neblinoso y realmente pues no se pudo apreciar paisajes, hoy el día está totalmente soleado. Entonces pues, se pueden hacer buenas tomas. Esta ruta por la que vamos a bajar pues está bastante amable comparada por la que subimos. Muy bien, ya voy a avanzar para alcanzarlos. No creo hacer muchas tomas de bajada porque realmente la vez pasada que vinimos pues cubrí gran parte de la ruta, documenté gran parte de la ruta de bajada. Aunque insisto, como había, estaba neblinoso, no se podían apreciar bien los paisajes, pero la ruta está documentada. Aquí más que nada la idea era pues mostrar por dónde íbamos a bajar. Muy bien. Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera.